Buenos días, jóvenes, señoritas. Hoy día vamos a empezar a hablar sobre el tema de corazón, que es el tema de la semana. Pero para eso vamos a hablar primeramente de que el corazón va a estar situado en un espacio que se va a llamar mediastín. Este espacio torácico que se encuentra en el tórax va a tener límites. Va a estar dividido en dos porciones, es un espacio. Va a estar dividido en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Ya va a tener límites. El límite anterior va a estar determinado por la cara posterior del esternón. El límite posterior va a ser determinado por la cara anterior de las vértebras con los músculos prevertebrales y las oponeras prevertebrales. Por abajo va a estar limitado por un músculo que va a separar el tórax, el abdomen y el músculo diafragmático. Por arriba una línea que va a usar la base del cuello, el límite inferior del cuello. Ese espacio circular va a contener al corazón las estructuras torácicas posteriores. Y este mediastino, este espacio va a estar dividido en dos porciones, ¿sí? Por una línea imaginaria que va a pasar va a pasar por delante de la tráquea y desvitulcación. En un mediastino anterior y un mediastino posterior. El mediastino anterior entonces va a estar conteniendo al corazón envuelto en el pericardio y sus bases. Mientras que el mediastino posterior se va a encontrar la tráquea, la tráquea, la aorta descendente, la vena ácigos, el neumogástrico, el simpático. Estas estructuras van a encontrar por detrás de esta línea. Es una línea vértico coronal que va a cruzar, ya les decía, por delante de la tráquea y de la desvitulcación. Algunos autores también han dividido al mediastino en tres partes, una superior, una media y otra inferior. Y al corazón lo han puesto en el mediastino medio. Pero nosotros vamos a seguir con lo que tenemos en la literatura, vamos a seguir que está dividido este espacio torácico en dos partes, una anterior y la otra que va a ser, que va a ser la posterior. Entonces, ya ven aquí, este espacio que va a estar por delante de la tráquea, va a estar por detrás, van a estar contenidos, ya, va a estar contenidos en el sófago, tronco, tronco, arteria aorta descendente, el conducto torácico, troncos simpáticos, la vena ácigos, la hemía ácigos, todas las estructuras del medicino posterior. Y del medicino anterior, vamos a tener el corazón con sus grandes brazos. Y vamos ahí, más o menos, viendo cómo algunos autores van a dividir a este mediastino. Aquí tienen el superior, el mediastino después medio, va a estar el medio, después va a estar el corazón, ya. Y el mediastino inferior, pero nuevamente es escrito, nosotros vamos a ir en un mediastino posterior y un mediastino anterior, ¿sí? Aquí tenemos el extremo superior, la parte superior y las estructuras que se encuentran en esa parte. Ahora, para entender los funcionamientos del corazón, vamos a encontrar, vamos a encontrar que, vamos a encontrar que, vamos a encontrar que existe cuatro puntos, dos superiores y dos inferiores. Los dos superiores van a estar relacionados con los segundos espacios intercortales, derecho, izquierdo, a dos centímetros, por fuera del borde lateral del esterno. Entonces, el superior izquierdo, el superior izquierdo y el superior derecho. El inferior derecho va a estar situado a la altura del sexto espacio intercortal, ¿sí? Siguiendo a dos centímetros del borde lateral del esterno. Mientras que el punto izquierdo inferior va a estar situado en el quinto espacio intercortal, o sea, un poco más rápido, ¿sí? Un poco más rápido. Y va a corresponder al vértice del corazón. Estos son puntos, puntos de obstrucción. Ustedes saben que cuando uno va donde el médico, el médico se pone en un endoscopio y empieza a obstrucción. Y él conoce ya el área cardíaca al encontrar las alteraciones que pueda tener, ya, las alteraciones que pueda tener, ya, en funcionamiento, tanto la válvula metal como la válvula tricúrpide, ¿sí? Las válvulas pulmonares, las válvulas pulmonares, las simoideas y las simoideas de la órbita. Entonces, para eso es donde el médico se determina el área cardíaca, ¿sí? Que tienen el área cardíaca, ¿sí? Entonces, a dos centímetros por fuera del borde lateral, los derechos, el de izquierdo a dos centímetros y el inferior izquierdo a cinco o seis centímetros por fuera del borde lateral del externo. Eso se denomina área cardíaca. Ahora, el corazón generalmente se encuentra en el lado izquierdo, pero puede existir también en el lado derecho. Entonces, a esto se va a denominar exocardio, pero es muy poco, muy poco, digamos, en poca cantidad. Aquí está el corazón en el lado izquierdo, en una forma casi horizontal, ¿sí? El vértice dirigido hacia abajo, hacia la izquierda, ¿sí? Y esto corresponde a la base, ¿sí? Entonces, está entre los dos pulmonares, ¿sí? En el espacio interpulmonar, ¿sí? En el espacio interpulmonar. Y se ve claramente la figura que está entre los dos pulmonares. Y el corazón va a presentar, en la construcción externa, va a presentar una forma. La forma va a ser de una pirámide triangular hueca. Si hablamos de una pirámide, de un prisma triangular, vamos a hablar que tiene tres caras, ¿sí? Por fuera van a ser caras, por dentro van a ser paredes. Aquí vamos a encontrar la cara. Antiguo o externo que está, ¿sí? Está relacionado con las costillas, ¿sí? Con el externo, por el lleno externo, por tanto. La cara derecha, la cara izquierda, va a estar relacionado con el pulmonar. Va a ser, se va a llamar cara pulmonar. La cara inferior va a estar relacionado con el diáfrax. Por eso se va a llamar cara diapulmática. Esto va a ser la base. La base va a estar apuntada por los aurítulos. Y el vértice va a estar relacionado con el veinticulo, por delante, por la cara costal, en la cara externo costal, con el vinculo derecho. Y en el, en la cara posterior, con el veinticulo izquierdo. ¿Sí? En esta cara vamos a encontrar características especiales. Que están, los barros que están rodeados de tejido graso. Tejido graso. ¿Sí? Va a existir las bacterias y las venas. Y el origen de las grandes venas que va a ser la arteria pulmonar y la aorta. En la base vamos a encontrar que están desembocando también conductos venosos, como la vena cava superior, la vena cava inferior, y las venas pulmonares, en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, este es el corazón que tiene una forma climática triangular. Bueno, nuevamente repito, esto va a presentar sus caras. Y esto es un botón. Aquí se lavarse. Entonces, eso es la forma del corazón. Ahora, el peso. El peso va a variar de doscientos sesenta a trescientos. ¿Sí? De acuerdo a la complicación de la persona. En las mujeres puede decir que tiene un peso menor que en los hombres. Y también, pues, le podemos decir que en la altura, en nuestro medio, el corazón está más desarrollado que en el llano. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a describir la cara anterior de los ternocontral. En esta cara anterior de los ternocontral, lo que vamos a ver, va a ser los vasos. Vasos que van a ser las bacterias y las venas. Un surco, el surco auriculo, auriculo ventricular o coronario, que va a separar el ventrículo de las auriculas. Un surco interventricular anterior conteniendo a la bacteria interventricular anterior y a la vena cardíaca mayor. Luego vamos a encontrar, por detrás de este segmento que es el segmento vascular, vamos a encontrar los atos auriculos. que se prolongan a los lados, con las forefuerzas, la derecha y la izquierda. Esto va a representar la base del corazón, es la parte externa que está. Aquí está el seno. Es el canal coronario o auriculo ventricular. ¿Sí? El carique. En esta cara también vamos a ver que el músculo ventricular, el músculo ventricular, el músculo ventricular, el músculo ventricular, van a prolongar hacia la cara anterior de la arteria pulmonar, para formar lo que se conoce con el nombre de cono arterioso. ¿Sí? Entonces, este cono arterioso es prolongación de las fibras musculares, en relación a la cara anterior de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, esas son las características especiales de la cara externa, ¿Sí? De la cara externa o la cara externo costal. Luego vamos a tener, Ya. Ya. Vamos a hablar. Ya. De la cara inferior. La cara inferior o diafragmática es casi plana. ¿Qué vamos a encontrar? Igual vamos a encontrar bacterias, venas. ¿Sí? 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 ¿Sabéis qué? Auriculo ventricular. La base va a estar formada, ya, por las aurículas, con la desembocadura de las grandes, de los grandes vasos venosos. ¿Sí? La vena cava por arriba, la vena cava inferior por abajo, la superior y inferior. Aquí vamos a encontrar que en el borde posterior, del borde, del borde externo superior, del borde externo, del borde externo, del, del, la vena cava superior, se comunica con una, una físura, ¿Sí? que se va a llamar, que se va a llamar, termina, la físura termina, que va a estar representada por la parte superior. en la parte posterior, de las aurículas, de una creza, que se va a llamar, la creza termina. A partir de esto, en la cara posterior, los orígenes, que se van a mirar, los núcleos pequeños. En el lado izquierdo, vamos a encontrar, la desembocadura de las venas, venas cumulares, izquierda y derecha, superiores e inferiores. Y en el intervalo, que forman ambas venas, vamos a encontrar, ya que está en relación con el esófago. ¿Sí? Con el esófago. En la parte inferior, vamos a encontrar, entre el tabique, entre las aurículas, y los ventículos del tabique, auriculo ventricular, vamos a encontrar, la, la dilatación, que se va a conocer con nombre de seno coronario. Luego, vamos a encontrar, el suco interventicular posterior, que está conteniendo, a, la arteria interventicular posterior, y a la, mediana, pena capieca. ¿Sí? Luego, vamos a tener, la presencia de, arterias ventriculares, tejido graso. Eso va a ser, en la cara inferior, o diafragmática. Entonces, en la constitución externa. ¿Sí? Vamos a tener, la cara inferior. Vamos a tener, luego, la cara, izquierda, o pulmonar. Esta cara izquierda, o pulmonar, izquierda. El borde izquierdo, es sumamente grosso, en relación al borde derecho. ¿Sí? Y, va a estar formado, por el ventriculo, izquierdo. ¿Sí? Aquí vamos a detener, algunos vasos. ¿Sí? Algunos vasos. las venas, las arterias circuncéticas. La orejuela, izquierda. Las venas pulmonares, que hemos mencionado. ¿Sí? Y esta pared, la pared ventricular, va a ser mucho más gruesa. ¿Sí? Que la pared ventricular, del lado derecho. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta, se va a llamar, cara izquierda pulmonar, porque va a estar en relación, con la fuerza pulmonar, del pulmonar, del pulmonar izquierdo. ¿Sí? En la base, en la base, en la base del corazón, donde nosotros vamos a encontrar, los orificios. ¿Sí? Los orificios, las venas, aquí va a estar, la piscina, la línea, la línea, la línea, la línea, la línea, la línea, termina. El que vaya, al pasado, la línea, aquí vamos a tener, estos orificios, de las venas, pulmonar, izquierdas y derechas. Y aquí vamos a tener, la relación, que va a estar este intervalo, que va a estar en relación, con el, es ojo. Este es la dilatación, que se va a poner con el hombre de seno, coronal. ¿Sí? El vértice del corazón, el vértice del corazón va a estar en el interspalso intercosa, va a estar formado por la posición infralateral de la izquierda en la cara posterior y en la cara anterior por el vértice. El vértice del corazón, el vértice del corazón, el vértice del corazón, entonces esa es la forma del corazón de una pirámide angular, con base interna. En la configuración interna podemos encontrar cuatro cavidades, dos derechas y dos izquierdas. Las dos derechas también se van a llamar, algunos fotores se van a llamar, por su nombre de cavidades venosas, corazón venosa. La izquierda le han puesto el corazón arterial, los ojos, este azul, los ojos, la coloración de la sangre. Aquí vamos a encontrar, en los vértices vamos a encontrar elevación muscular, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Vamos a encontrar los orificios auriculares, aquí del cúspido, cúspido, cúspidio y aquí en el tránsito. Y las aurículas o átricos prolongándose con las orecuelas. El tabique interventicular, ese tabique interventicular va a tener una porción muscular y una porción vértice. Y que va a ser, que va a ser, que va a representar casi, en la base. Y por arriba van a tener el tabique auriculoventicular. Y también las aurículas van a tener un tabique que se va a llamar interaurícula. Y aquí vamos a ver los orígenes, los orígenes de la, de la... Arteria pulmonar, de la arteria aorta y de la arteria pulmonar. Y vamos a tener esos orígenes. Del lado derecho, la arteria pulmonar y del lado izquierdo, la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, eso va a tener la configuración inter, que va a aparecer, que van a aparecer como unas cavernas, con irregularidades, con elevación, depresión. Y en las aurículas van a aparecer como unas cavernas, que van a tapizar las caras, sobre todo la cara externa. Y eso es la configuración interna del corazón. Para pasar posteriormente, en la superficie del corazón, estamos viendo, la superficie del corazón, la postulación interna, los ventículos. Y en los ventículos vamos a ver que hay caracteres comunes y caracteres particulares. En los caracteres comunes vamos a encontrar que hay músculos, de primer orden, músculos papilares de primer orden, músculos papilares, músculos de segundo orden, llamados. Puentes, también músculos, elevaciones, que se van a llamar crestas, ¿sí? El orificio auriculoventricular, en el lado izquierdo también vamos a encontrar músculos papilares, ¿sí? Del tabique interventricular, van a originar otras crestas, ¿sí? Estos van a ser los caracteres comunes de los enciclos. Este va a tener la forma de una pirámide triangular, y este va a tener casi la forma de un cono aclanado. Son caracteres comunes. Aquí vamos a tener las barbas, las barbas de cúspides, y las barbas de la mitad, ¿sí? Que son, que son las barbas, ¿ya? Que van a estar en los policíos auriculoventriculares. Y también vamos a encontrar las barbas de cúspides, ¿ya? Las barbas de cúspides de la arteria 1, ¿sí? Y de la arteria 2, de la arteria útero. La arteria 2, la arteria 2, la arteria 2, la arteria 2. Ahora, la prolongación de aquí del, 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 del cono arterioso por dentro, va a tener la forma de un embudo. Se va a llamar la función infundí uniforme. Eso van a presentar los lentículos en caracteres comunes. Aparte de eso, los lentículos van a presentar van a presentar caracteres propios de cada lentículo. Entre los caracteres propios de cada lentículo, vamos a mencionar que existen unos músculos que se denominan músculos papilares. Estos músculos papilares van a ser de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Esos se encuentran en los dos lentículos. Los de primer orden se van a llamar pilares. En el lado derecho van a ser tres pilares, tres músculos papilares de primer orden. Su característica es que un extremo, una de las extremidades va a estar fusionada a la pared ventricular y el otro, la otra extremidad va a ser libre. Donde van a emerger unas cuerdas que se van a llamar corto-extendinos que van a irse a relacionar o insertarse en las barbas. Las barbas de la tricuspide o de la mitad. Vamos a encontrar músculos de segundo orden, que van a llamar fuente. Su característica es que los dos extremos van a ser libres, funcionados. Y en su cuerpo va a ser libre. En cambio, vamos a encontrar músculos de tercer orden, que van a llamar elevaciones o crestas. Su característica es que todo el músculo va a estar funcionado a la pared ventricular. Estos van a ser los caracteres ya casi comunes, pero también caracteres especiales. En el lado derecho va a haber músculos de izquierdo. Ahora que va a haber músculos de segundo orden, sí va a haber músculos de tercer orden, sí va a haber músculos de tercer orden. Ahora, entre las cuerdas tendinosas también vamos a mencionar, ya, aquí tenemos los papilares de primero orden. Aquí tenemos el anterior. Este va a ser el posterior. Y vamos a encontrar aquí el interno. Aquí está mucho mejor que el anterior, el posterior y este es el interno. Y la característica es que van a estar sumidos, van a estar sumidos las barbas de la tricuspide. Estos son los músculos de primer orden. En el lado izquierdo vamos a tener dos. Uno, que va a ser el anterior y el posterior. También van a dirigir prolongaciones que son las cuerdas tendinosas. Ahora, estas cuerdas tendinosas, también se van a presentar en tres órdenes. Las de primer orden, van a insertar en el borde del orificio auriculo ventricular. Los de segundo orden. Los de segundo orden, en la cara parietal de la valga. La de tercer orden, en el borde libre. La función que van a cumplir es que van a conquistar el orificio auriculo ventricular. Y no van a dejar pasar ya la sangre de una cavidad a otra. Cuando pasa la sangre de la auricula al ventricular, no van a dejar que vuelva. Igualmente va a ser en el lado izquierdo. ¿Sí? En el lado izquierdo. Entonces, estas cuerdas tendinosas van a ser de primer orden, segundo orden y tercer orden. Las de primer orden, van a ser en el borde a la derecha. Las de segundo orden, en la cara parietal de la valga. Y las de tercer orden, van a ir al borde libre. ¿Sí? Borde libre. Primera, segunda y tercer orden. ¿Sí? Aquí a la derecha, la cara ventricular y el borde libre. Entonces, estas son, ya, que fácilmente se pueden reconocer con la animación que tienen. Ah, dentro de eso vamos a mencionar nosotros un aparato, el aparato valvular. Vamos a conocer este aparato valvular. El aparato valvular está formado con el anillo triglicéridoso, el anillo a origino ventricular. Luego tenemos las válvulas. ¿Sí? Algunos llaman válvulas también. Luego vamos a tener las cuerdas de mil horas que hemos mencionado. Y por último, los nuestros papilantes. Todo esto va a formar el aparato valvular. ¿Sí? Todo eso va a formar el aparato valvular. Ahora, aquí tenemos el aparato valvular. Las cuerdas que vimos a los músculos papilares. ¿Sí? Las valvas. ¿Sí? El borde. Por la derecha. ¿Sí? Entonces, a esto se conoce con el nombre de aparato valvular. Ahora, vamos a mencionar los músculos de segundo orden. Dentro de estos vamos a tener a uno que es importante. Hemos dicho que los músculos de segundo orden. Ya, llamados fuentes. La característica va a tener es que están fusionados por su extremidad. Aquí tenemos a uno que es. O ese también. Que es la cinta chipot. La banda arqueada. La cinta moderadora. ¿Sí? Es un puente donde está. Donde está en relación con el sistema cardiodector. Que está adosado a la pared interna. Y va a ir a la base del músculo papilar anterior. Que está adosado en la pared anterior. Entonces, estos puentes. La característica es que van a tener. Las extremidades van a estar. Ya. Funcionado. El cuerpo va a ser libre. ¿Sí? Entonces. Esta es la característica de los músculos de segundo orden. Un ejemplo. Esto que se menciona. Es la banda moderadora. El cinta chipot. El cinta chipot. Que es. Que es lo que le llamamos. ¿Sí? Es bien. Está saliendo del. El cinta. El cinta. El cinta. ¿Sí? Está yendo a la base del pilar anterior. ¿Sí? ¿Sí? La base del pilar anterior. Entonces. Es el músculo de segundo. El segundo. Ahora. Aquí vamos a encontrar también una elevación. Entre el orificio. Esto ya hemos dicho que se llama infantil. Ahora vamos a decir. Entre el orificio de la arteria pulmonar. Y el orificio del auriculo ventricular. Se va a encontrar una cresta. Esta cresta se va a llamar. Cresta supraventricular. O es porón de huevo. ¿Sí? Cresta supraventricular o es porón de huevo. ¿Sí? Y aquí vamos a tener también la banda. En este lado. En este lado. Que hemos indicado. Entonces. Estos son los caracteres particulares. De. El artículo. ¿Sí? Aquí tenemos. Balvas. Las balvas. Las balvas. Las tricuspides. ¿Sí? Que van a ser. Anterior. Interna. Y posterior. Estos son. Van a ser los núcleos de tercer orden. ¿Sí? Que son elevaciones. Carnosas. Musculares. Que están en las paredes. ¿No? Ventricios. ¿Sí? Por el tercer orden. Aquí también. O sea. Que en el ventrículo derecho. Vamos a encontrar. Nuestros papilares. De primer orden. Aquí está. De segundo orden. Y de tercer orden. Vamos a encontrar. Ya. El. Infundíbulo. Vamos a encontrar. La cresta supraventricular. O el porón de huevo. ¿Sí? ¿Sí? Y. Las paredes del ventrículo derecho. Van a. Medir. Medio centímetro. ¿Sí? Mientras que. Las paredes del ventrículo izquierdo. Van a ser. Casi. Un centímetro. Van a ser. Sumamente gruesas. Aquí tenemos. El ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar. Dos músculos. Papilares. El primero. El anterior. Y el posterior. Que van a ir. A las barbas. A las barbas. De la mitad. El segundo orden. El segundo orden. El tercer orden. Vamos a encontrar. Músculos. De segundo orden. ¿Sí? Y también. Músculos. De tercer orden. Vamos a encontrar. El orificio. De. De la arteria. Aorta. Con. Las barbas. Sismoideas. ¿Sí? Mientras que. En el lado. De derecho. Vamos a encontrar. El orificio. De la. 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 Auroicular. Y a. De la. Del ventículo. beimincular. Cuando. Cuando. Contrae. Tiene que salir. La sangre. Y a la. Presión. Al salir. Ya no tiene que. Volver hacia. Atrás. Es por eso. Que la. Atención. De estos. Amnution. ¿Dónde los músculos? Aquí tenemos los músculos papilares de primer orden, de segundo orden, y los de tercero, que son mucho más abundantes. Por detrás de eso, aquí vamos a tener las simbolías de la aorta y la pulmonar. Esta es la pulmonar y esta es la aorta. Esta nace desde el lado derecho y esta nace desde el lado izquierdo. Y en los bordes libres, aquí vamos a encontrar unos pequeños nódulos cartilácticos, que en las valvas sismoideas pulmonares se van a llamar nódulos de Morgan. Y aquí se van a llamar nódulos de Arante. En este dibujo no está tan bien distribuido esas valvas que yo creo que les voy a mostrar. Ahora, los auriculos. Los auriculos van a tener también caracteres comunes. Los caracteres comunes es que van a presentar seis paredes. Una pared interna, una pared externa, una pared posterior, una pared anterior, ¿sí? Una pared superior y una pared exterior. Van a presentar una... Desde la cresta terminal que es esta, que está en relación con las zonas cabas, ¿ya? Más tarde de la acción, esta elevación se va a llamar cresta. Termina. Termina. A partir de esa cresta terminal que es una elevación muscular, se van a originar los músculos que van a llamar músculos pectinos. O sea, los músculos que se van a encontrar en las aurículas o atios, se van a llamar músculos pectinos. No hay músculos pectinos en los ventículos. Y no hay músculos papilares en las aurículas. Eso es porque tienen que tener bien, bien, en su cabeza. Tiene la forma cúbica. Hay muchas seis paredes. ¿Sí? Unas prolongaciones que se vayan a llamar corecuelas. En la derecha, en la izquierda. ¿Sí? Que en sus paredes posteriores, posterior y superior, van a decidir los pastos. ¿Sí? Las pastos venosos. En el lado derecho, las venas cava. En el lado izquierdo, las venas cava. En el lado izquierdo, las venas cava. ¿Sí? Entre la vena cava superior y la vena cava inferior, va a existir en la pared y, posterior, va a existir una elevación que se va a llamar el tubérculo venoso del ojo. Es una reflexión del pericardio en relación con la pared del corazón. En relación con la pared del corazón. En relación con la vena cava inferior, en relación con la vena cava inferior. Si se saca el pericardio, ya no hay que ver con el ojo. En el lado izquierdo, vamos a encontrar, también igual, la pared anterior, la pared anterior, la pared superior, la pared anterior, la pared externa y la pared interna. También hay presencia de músculos pectinos, pero en muy poca cantidad. Tienen la forma irregularmente pública. ¿Sí? Entre los caracteres especiales de cada ojo, tenemos los músculos pequeños, como decimos, los músculos pequeños. Son elevaciones carnales. No hay músculos papilares. Ojo, no hay músculos papilares, con músculos pequeños. ¿Sí? Entre los caracteres particulares de cada ojo. Vamos a encontrar que en la creza terminal, en la extremidad superior, va a estar el origen del sistema cardionéctrico, el nodulo sin usado. No va a estar relativamente fuerte, sino va a estar por dentro, en la extremidad superior de esta cresta. En la pared anterior. A partir de esta cresta, se va a originar, ya les decía, ya, los músculos pequeños. La pared superior, va a recibir a la vena cava superior, o al filio de la vena cava superior. La pared inferior, va a recibir a la vena cava inferior, al filio de la vena cava inferior. La pared anterior, va a estar en relación, con el filio auriculo ventricular. Auriculo ventricular. La pared externa, va a estar en relación, con los músculos papilares, y, las prolongaciones, que se van a llamar, lo de cuela. Y en la pared interna, sí, en la pared interna, vamos a encontrar, algunas estructuras, que nos va a ser importantes. Vamos a encontrar, una depresión, delgada, que se va a llamar, poza oval. Y el límite anterior, del pozo oval, va a estar presentado, por un anillo, que se va a llamar, anillo de grusen, o anillo oval. Por dentro, de ese anillo oval, por dentro, y en la parte interior, vamos a ver, el orificio, del genuco coronario. También, con una válvula. Vamos a encontrar, en esta parte, algunas veces, un orificio, que va a estar comunicando, la auricula derecha, con la auricula izquierda, es el famoso, con el giro de bota, que, se encuentra, antes del nacimiento. Ya cuando nace, el, el niño, ¿cierto? Ya, por la presión, diferencia de presiones, eso se va a quitar, antes, pero puede encontrarse, en los adultos, y la comunicación, sería, interauricular, y se, me echaría, la sangre, venosa, con la sangre, misteriosa. Sí. Entonces, eso es, en las paredes, interna, interauricular, que, interauricular. ¿Sí? aquí, aquí, tenemos, el anillo, global, del orificio, del cerebro coronario, con la válvula de TPS, de hecho, el orificio de, la vena cava inferior, con su válvula, la del cálculo, los músculos papilares, ¿sí? Por ejemplo, la pared interna, de la auricula, derecha. Ahí está, igual, parito, ¿sí? Para no equivocarse, la válvula que suspire, el orificio auriculo ventricular, ¿sí? Las válvulas, va a ser una anterior, una posterior, y una interna. ¿sí? Aquí van a estar, van a estar en relación con los pilares, la cara parietal, esta sería la cara axial. ¿sí? Estas van a ser, la aorta, y esta la fúmula. Aquí está la, en atrás, ¿sí? Con una anterior, y otra posterior. La auricula es que, qué características va a tener igual, va a presentar una forma, individualmente cúbica, una pared posterior, una pared anterior, una pared anterior, una pared inferior, la pared externa, la pared interna. En la pared interna, ¿qué vamos a encontrar? Otra depresión, que corresponde a la fósfora, el anillo, y que vaya más pliegues, sin ninguna, en un rosaño. Entonces, vamos a encontrar también, músculos, músculos, papilas, y perteneos, ¿sí? ¿sí? Esta es la orecuela, izquierda. Entonces, fíjense, qué es lo que vamos a encontrar, qué particularidades van a encontrar. Ahora, aquí miren, aquí el cono arterioso, es la prolongación, de las fibras ventriculares, muy clarito, en relación a la arteria, pulmina. Por dentro, se va a llamar infundir. aquí tenemos las válvulas, ¿sí? La válvula mitral. Ahora, aquí tenemos la distribución, sí, tenemos la distribución de las válvulas sismoideas. En la pulmonar, van a presentar una válvula sismoidea anterior, y dos posteriores. Y en la horta, va a presentar dos anteriores y una posterior. Aquí vamos a tener los nódulos de Morgan. Aquí los nódulos de Aranje. están las válvulas, las válvulas. Igualmente, las válvulas, fíjense cómo están terminando los, los válvulas. Son los, que van a extender, van a extender los, los capilares, las válvulas. Las válvulas. Sí. Sí. Las válvulas. Sí. Las válvulas. Las válvulas. El corazón, van a estar centrados por los arterios. Las válvulas, coronarias, derechas, izquierdas, y las venas. Las venas que van a ser la cardíaca, la gran vena cardíaca, la mediana vena cardíaca, y la pequeña vena cardíaca. Y el resto va a ser, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, la circuncesa, la interventricular anterior. Todos están, en relación con un tejido adiposo. Y un papado, con un tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, esos son los vasos del corazón, prótes del corazón. ¿Sí? Prótes del corazón. O sea, estos vasos están saliendo, fíjense, de la aorta. ¿Sí? Y van a regresar, van a regresar a auriculáteres, por intermedio de una dilatación, que se va a llamar celul coronario. ¿Sí? Donde van a terminar, estas venas que les he indicado. la derivación del corazón. Las arterias. Las arterias. Las arterias van a ser las coronarias derechas, y las coronarias izquierdas. La coronaria derecha va a seguir, el uso del auriculo, del titular coronario. ¿Sí? Va a dar, bacterias colaterales. Una de las principales, va a ser la del córno, la bacteria del córno derecha. Luego va a dar las bacterias, de las auriculas, materiales. ¿Sí? Bacteria para el módulo, para el módulo sino auricular, para el núcleo sinusal, para el cabique interauricular. Esas van a ser para las auriculas. ¿Sí? Y para los ventriculos, van a dar estas, las ventriculares. Estas se llaman ventriculares anteriores. ¿Sí? Y una de ellas, llegando al borde derecho, va a ser la arteria marginal derecha, que va a ir casi hacia el vértice. El vértice. Va a dar, en parte correcta, el borde, la curvatura del borde derecho. ¿Sí? Se va a continuar con, la parte, del, surco coronario posterior. ¿Sí? Donde, está, la coronaria derecha. ¿Sí? Donde, se van a astomosar, donde se van a astomosar, con la del lado, izquierdo. ¿Sí? Fíjense. También, va a dar aquí, las bacterias, ¿Sí? Las bacterias auriculares, y posteriores, las bacterias ventriculares posteriores. Se van a astomosar, con, la arteria, las bacterias, con la arteria, su cumple, ¿Sí? Esa arteria, va a dar también, ramas ventriculares, ramas auriculares posteriores. Y, va a dar su rama terminal, la ventricular derecha, va a dar su rama terminal, que va a ser la interventricular posterior, que de este interventricular posterior, se van a, van a también, salir, las ventriculares posteriores. ¿Sí? Esa es la coronaria derecha. La coronaria izquierda, va a ser, solamente, un tronquito de dos, centímetros más o menos. Y, se va a dividir, en dos ramas, terminales. Esas son, ramas terminales, que van a ser, la circunfleja, que va a ir, a bordear, el izquierdo, el corazón, y, la rama, interventricular anterior, que va a estar en relación con, con el, con el surco, interventricular anterior. ¿Sí? Y, esas, van a dar ramas colaterales, que van a ser, ventriculares anteriores también, ventriculares anteriores, de la interventricular anterior. Y, la circunfleja, va a dar una rama especial, que va a ser, la rama marginal, izquierda. Y, aquí está la rama marginal, derecha. Arterias, rama marginal, izquierda, rama marginal, derecha. La rama marginal, izquierda, colateral, de, la arteria circunfleja. ¿Sí? Y, la arteria circunfleja, va a, contornear, el borde, izquierdo. ¿Sí? Es de la circunfleja. Esta, la rama marginal, izquierda. Va a contornear, va a dar, también, las ramas, colaterales, ventico, venticulares, posterior, izquierda. Auriculares, posteriores, izquierda. Y, se van a estombozar, directamente, con la, ventricular, con la, coronaria, derecha. ¿Sí? ¿Sí? Y, esta, va a ser la rama terminal. Esta es, la rama terminal. Así, la rama terminal, la arteria coronaria, izquierda. Eso es, en relación, a las arterias. ¿Sí? Ahora, las venas. la vena, la vena, cardíaca, mayor, o la vena, cardíaca, la vena, cardíaca, mayor, se va a originar, en el vértice, del, corazón. ¿Sí? Y, va a seguir, el truco, interventricular, anterior. Para dar, ya, dar la vuelta, al borde, izquierdo, y, decidir, la vena, marginal, izquierda. Va a decidir, venas, y, ventriculares. Este es, interventricular. Estas son, venas, ventriculares, anteriores. ¿Sí? Y, esta es la vena, marginal, derecha. Vena, marginal, derecha. Y, va a terminar, aquí, en una dilatación, que se va a llamar, el seno coronal. Y, este seno coronario, va a terminar, en, la, derecha. Por dentro, por dentro, de la vena cava. ¿Sí? ¿Sí? También, va, la, la, interventricular, posterior. La, mediana, vena, cardíaca, va, poder, responder, ya, al surco, interventricular, posterior. ¿Sí? también, también, va a terminar, en el suelo, y, la, vena, cardíaca, va a estar, en el borde, derecho. Ya, no, vena, pequeña, vena, cardíaca. ¿Sí? Que, va a terminar, también, en el seno coronario. El seno coronario, va a ser el depósito, venoso, entonces, la dilatación venosa, ya, que, va a terminar, en la aurícula derecha. O sea, la sangre venosa del corazón, va a ayudar a recibir la aurícula derecha. La sangre arterial, del corazón, va a salir de la aorta. Esta, esta sangre arterial, se va, las arterias, se van a capilarizar. Se van a hacer una capilar. Van a ir, a exigar, a toda la musculatura. ¿Sí? A todos los músculos. Va a ser, una exigación, interna, la dirección, del corazón. ¿Sí? Entonces, en su consideración, del ven, del ven, ¿Ya? Este madrón, vena cardíaca, la vena amarga. Izquierda, la pequeña vena cardíaca. ¿Sí? que van a terminar, que van a terminar, ya les decía, en el seno coronario. ¿Sí? En el seno coronario, para terminar, en la pared, ya, interaurícula. la cápita, en la cápita. esa es la integración tropical, de, la cortina. Corazón, cardíaca, ¿sí? Pequena de la cardíaca, la espinal izquierda. Esta es la irritación del corazón. Ustedes emocionales se dan cuenta. El corazón va a tener también irritación roja. El corazón va a tener irritación de las primarias. El corazón va a tener irritación de las primarias. La cuarta cena. La vena cava superior va a terminar en el ato derecho. Cuando traemos la sangre de la parte de la cava de la cabeza. Este es el cardíaca intersauricular. El ciclo cardíaca, el corazón, son características del ciclo izquierdo. Están en los pilares. Es igual que el miedo. El ciclo de la vena cava. Esto sería mucho el limón. Y el corazón va a tener un sistema propio que se va a llamar sistema cardionector. Este sistema cardionector va a estar dentro del corazón. De las fibras del corazón. De la condición intrínseca. Pero ¿qué enero es la mala forma de esto? El neomogástrico y el simpático. El neomogástrico tiene un mutuo que se llama cardioneomogástrico. Entonces el cardionector también sigue en esto. El inicio de este sistema cardionector, de origen de este sistema cardionector del corazón. Va a estar en el núcleo de la infancia. En la extremidad superior de la extremidad. Y ahí va a bajar por la extremidad. Va a llegar hasta el núdulo. Este es el núdulo de Keitschmark. Va a llegar al núdulo aurículo ventricular. Este es el núdulo de la parte inferior y posterior del abique intraorícula. Para dar origen al fascículo aurículo ventricular. En el fascículo aurículo ventricular se va a defender al lado derecho y a la izquierda. En el lado derecho va a ocupar el núdulo de segundo orden o la cresta. O la cresta septomarginal o la cresta artífona. Va a ir a la base del pilar anterior. Y aquí también va a ir a la base del pilar interno. A la base del pilar interno. En el lado izquierdo va a ir al pilar anterior y al pilar anterior. Y luego se va a distribuir una red que se va a llamar la red de Keitschmark. Por todas las paredes del corazón. Por todas las fibras musculares. La red de Keitschmark. Este sistema va a producir el funcionamiento del corazón en la cístola y la diálogo. Es un sistema propio que depende del mismo corazón. Por eso se llama sistema cardiomyotor. Y estas son las fibras de Keitschmark. Y estas son las fibras de Keitschmark. Las fibras de Keitschmark van hacia la red. Se cambien en todas las paredes. Tanto el corazón, tanto a los altos atrios, como a los de Keitschmark. Este es el sistema cardiomyotor. Y para que nosotros fuera, vamos a hablar de la circulación mayor y la circulación menor. Para entender un poco mejor. La circulación mayor es aquí. Vamos a reconocer ya que aquí hay el corazón derecho. El venoso y el corazón izquierdo estereo. La situación mayor se puede originar desde el principio izquierdo. Por intermedio de la horta. La horta va a discurrir. O sea, va a llegar a todos los órganos. Tanto superiores como inferiores. Donde se va a capilarizar. Y van a formar los caminos capilares venosos. Y estos van a seguir el curso de las venas. Ya. Y van a terminar como ven a cada. Aquí van a estar la vena. Y de la parte de arriba van a terminar en la vena cada. De la aurícula derecha van a pasar el venticlo. Y del venticlo va a dar origen a la circulación menor o fúlmula. Por intermedio de la arteria fúlmula. Esta arteria es la única arteria excepción de las demás arterias. Porque esta lleva sangre penosa. Llega a los fúlmules donde se produce el intercambio vaso de la hematoma. Y se produce, se produce en sangre arteria. Y van a ser llevadas esta sangre arteria o intermedio de las venas fúlmulas. O sea, las venas fúlmulas también son la excepción de las venas. En las venas van a llegar. En el atio izquierdo van a llegar a algún ciclo. En el ciclo ya a la circulación mayor. Entonces, aquí tenemos la circulación mayor o corporal. La circulación menor o fúlmula. El complemento del aparato circulatorio. Y el origen va a ser el corazón. El órgano central donde se van a producir los movimientos de la diástole y de la círculo. Y aquí tenemos la circulación mayor. Están llegando al intestino, al ovino. Como aquí vamos a tener ya la horta que va a dar origen a las corótidas. Las corótidas van a llegar a acceder. La realidad también es muy, 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 muy. Y van a llegar aquí, con el nombre de, ya, la vena cava, sugerida. Y la vena cava inferior. Para dar origen a las bacterias pulmulas que viran los timones. Bueno, se va a producir la hematosis. Y van a llegar por aquí como sangre arterial. Entonces, esta es la circulación mayor, menos, y esta es la circulación mayor. La circulación mayor o corporal, circulación menor o pulmonar. ¿Sí? Bien, igual. ¿Sí? Como se entra acá en un cordillero. El corazón va a estar tapizado por un pericardio. El pericardio que va a ser el seroso, que va a ser la única íntima del corazón que va a ser pegado al corazón. El pericardio que va a ser una hoja ferosa, que también va a tener una hoja parieta. Esa hoja parieta la está reforzando al pericardio físico. Entonces, el pericardio y el seroso va a contener tejido adiposo. Va a producir los pericardios vaginales. Y va a producir reflexión. Y la reflexión va a producir diferentes senes que no mencionaré. Entonces, va a haber un espacio entre el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Que va a estar conteniendo líquido. ¿Sí? Para evitar los demás íntimos. Entonces, hay un pericardio fibroso y hay un pericardio seroso. Las bacterias son las mamáricas, las que van a dar irrigación al pericardio, son las mamáricas, las intercostales. En todas las mamáricas. ¿Sí? Ahora, el corazón va a estar fijado, va a estar fijado, por prolongaciones fibrosas, que se van a adosar a las estructuras vecinas. Así, va a haber un ligamento fibroso que va a venir de la columna vertebral. Va a venir de la columna vertebral, de la octava, de la octava y parte de la zeta. Y va a terminar en la parte superior. Ese ligamento se va a llamar vértebro pericardiano. ¿Sí? Que va a ser el sostén de este tipo. Que no va a dejar que se mueva a todo lado, que se vaya. Va a tener unos ligamentos anteriores. El externo pericardiano superior y el externo pericardiano inferior. En superior va a estar en relación con la polsipoides. Esto también va a terminar en el pericardio fibroso. Y por último vamos a tener los ligamentos. El externo pericardiano anterior y el externo pericardiano anterior. Estos ligamentos son los que van a mantener el sitio al corazón. El sitio al corazón. Para que no se puedan mover, estar bailando. Con los jóvenes, hemos terminado el tema. Espero que hayan comprendido. Y finalizamos.